... Yo soy clienta de aquí y lo vi y le dije que se están robando el país. Yo también y se están robando el país. Yo también y se están robando el país, están criminalizando a la gente que están haciendo. Hay que auditar la deuda. Mira, mira, guapiendo, mira lo guapiendo, mira lo guapiendo. Yo le dije a usted, yo le dije a usted que se están robando el país y dijo párate ahí.